Yo no me voy a ir de aquí Súmale mamos pa' que mi gata prenda los motores Mientras no parezca lo que viene pa' que le de en culo Mamita yo sé que tú no te vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Con los week-ends ella sale a vacilar Mi gata no puede engañar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cómo le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Oye, cómo le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde ni un party de medicina Se acica a la estafa en la esquina Luce tan bien que está la sombra en la copina Asesina, me domina Anda en carro, motora, mi limosina Llena su tanque No se pierde ni un party de medicina Cuando escucha el reggaeton En la cocina Ella le gusta la gasolina Sube, sube Dame más gasolina Cómo le encanta la gasolina Dame más gasolina Amigos somos los mejores No se mejore En la pista nos llaman los patadores Y se enamore Y se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' las gatas de estos dolores Pa' las mayores Pa' las penores Pa' las que son más zorras que los cazadores Pa' las mujeres Y que nos pagan sus popores Arriba la mano Puerto Rico Tenemos tú y yo algo pendiente Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente Tú me la ves algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rinde cuentas a nadie No le rinde cuentas a nadie Súmale mambo pa' que mi gata Renda los motores Súmale mambo pa' que mi gata Renda los motores Súmale mambo pa' que mi gata Renda los motores Que se remare de lo que viene Pa' que le dejen duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevarlo Con los pequeños ella sale a vacilarlo Mi gata no aparejan ya porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Como le encanta la gasolina Dame más gasolina Duro, oh, come on, oh Duro, oh, duro, oh, duro, oh, come on, oh Ah, 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 daddy yankee yo Who's this? Daddy yankee Oye Aplausos Aplausos